Vamos a hacer un ejemplo en el que usemos la analógica Vamos a usar un bloque de función que vamos a llamar por ejemplo Depósito Vamos a hacerlo en cop Y en el bloque de función si lo quiero utilizar para más de un depósito Pues me interesaría hacerlo parametrizable y que le pudiera meter los valores Por ejemplo lo que queremos es medir que me calcule el nivel de un depósito Y me dé el volumen también en metros cúbicos de lo que almacena Y para que me sirva para varios depósitos pues que dependa Para que sea un depósito cilíndrico y que le pueda meter el radio como parámetro Vale pues entonces Analógica de nivel Eso sería El sensor que me dé el nivel del Que va a ser de tipo int Por ejemplo Que le pueda meter el radio Que eso quiero que sea un real Eso como entrada Simplemente La altura máxima Si Altura Max También en un real Y después como salida quiero el nivel Que va a ser en real también Y El volumen en metros cúbicos M3 También en real Y como voy a tener que escalar y hacer operaciones intermedias Pues en la parte de static Pues Si voy a escalar El valor de la entrada Voy a necesitar Antes de escalar Normalizar Por tanto Me voy a meter una variable Norm X Que sea de tipo real Y otra SCL El escalado Pero el escalado ya va a ser Mi Mi nivel Por tanto Lo voy a dejar ahí Solo necesitaría El El normalizado Creo Muy bien Pues entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues tendré que Normalizar Normalizar Entre quién Entre Bueno Vamos a decirle que es en entero ¿Quién voy a normalizar? Voy a normalizar Analógica Entre qué La analógica Va a ir En este caso Entre 0 y 27.648 Como todas las analógicas Y lo voy a depositar En mi variable Normal Norm X Que es una variable interna Que no sale del bloque Después escalamos Escalamos ¿Quién? El El Norm X Esa variable interna ¿Entre qué valores? ¿Cuál es el valor mínimo De escalado? 0 Es un depósito No puede tener Menos 5 metros ¿Y cuál va a ser el valor máximo? El valor máximo Será la altura máxima Que yo le parametrice En el depósito Pues Altura máxima Entre esos dos valores Voy a escalar ¿Y qué es lo que voy a tener aquí? Pues El nivel La salida De nivel Ya En real Con lo cual Ya tengo el nivel Ahora ¿Qué voy a Hacer? Voy a hacer el cálculo Del Volumen Del depósito En metros cúbicos Ahí lo normal Sería meter un bloque En texto estructurado Pero vamos a hacerlo Esta vez con la función Calculate Ahí la tenemos La variable pi La metemos como una constante Dentro del De la operación De cálculo El cálculo Va a ser en real ¿Y qué necesito aquí? Necesito pi Que es 3.14 16 ¿Cuál es el volumen De un depósito cilíndrico? La base Por la altura La base Que es Pi R cuadrado Por tanto Necesito también El radio Im 2 ¿Quién va a ser? Pues Radio ¿Y quién más? La altura Que va a ser Nivel Ahí Bueno Esto ya se me pone En amarillito Porque Nivel Lo he definido De salida Y aquí lo estoy Utilizando De entrada Si me pusiera Purista Pues haría Ahí una Una variable Intermedia En static Donde meter el nivel Pero no tiene En principio Mayor importancia Y entonces Aquí haría La operación De cálculo Las operaciones De cálculo Se hacen siempre En función De las entradas Que tenga ¿Y quién va a ser Mi base? Pues pi r Cuadrado Entonces Donde tengo Pi en In 1 Por In 2 Al cuadrado Veo que la puedo Definir ahí Tengo Sqr Pues entonces Min 3 Y ahí lo tendríamos ¿Y quién va a ser La salida? Pues la salida Va a ser Metros cúbicos El volumen Del depósito En metros cúbicos Vamos a probar Este bloque Me genera su DB ¿Cuál es la analógica Que voy a utilizar? Pues la única Que tengo La IW La única Que tengo cableada La IW64 ¿Cuál es el radio? Pues el que yo quiera Pues qué radio Le ponemos al depósito 5 metros 4 metros Pues 4 8 metros ¿Y cuál es la altura Máxima del depósito? Pues por ejemplo 8 metros Que ya está bien Un depósito de Ya es un depósito grande ¿Dónde quiero visualizar El nivel en metros? Pues en una marca Por ejemplo La MD 33 ¿Y dónde quiero visualizar Los metros cúbicos Que contiene el depósito? Pues en la MD 40 Por ejemplo Y vamos a probarlo Me vengo aquí al PLC Le vamos a hacer la carga Muy bien Pues vamos a vigilar El depósito Ahora tengo casi 8 metros Porque tengo 22.000 En la analógica Bueno Vemos que me paso Los 8 metros Lo cual desbordaría Eso ahora le ponemos Un límite Para evitar que Que sobrepase Pues ahí tengo Que para 7 metros O para 8 metros Más o menos Pues me dice Pues me dice Unos 400 metros cúbicos Unos 400.000 litros Como no me lo creo Vamos a coger la calculadora Y vamos a ver Si es cierto Entonces Entonces hemos dicho Que 3,1416 Por el radio es 4 4 por 4 es 16 4 al cuadrado Pi r al cuadrado Por 16 Y por la altura Que son 8 Igual Pues ahí tengo Unos 402 403 402 metros cúbicos Luego Está correcto Y si tuviera Y si tuviera Un metro De altura Más o menos Ahí está Pumba Pues Pues unos 50 metros Cúbicos Aproximadamente Si tuviera otro depósito Pues nada Le metemos otra Por ejemplo Vamos a hacer Otro depósito Que tenga La mitad de altura Pues nada Pues Vamos a meterle Ahí otro bloque Depósito Depósito DB2 La analógica Vamos a usar La misma La I W64 El radio Pues le vamos a decir Que tiene el mismo radio Porque así lo vamos a ver mejor Y la altura Máxima De este depósito Pues que sea La mitad Pues 4.0 metros Y ahora el nivel Lo vamos a meter En la MD 66 Y Los metros cúbicos Pues en la MD 70 Por ejemplo Por poner Cualquiera Se lo cargamos Y ahí está Y ahí está Pues vemos Pues ya directamente Se ve que La altura del depósito Con el sensor Pues es la mitad Y los metros cúbicos Pues son la mitad Es decir Esto en principio Te vale Cuando esté lleno Este dará unos 400 metros cúbicos Y este Otro la mitad Ahí estamos 8 metros Más o menos 4 metros 402 metros cúbicos 200 metros cúbicos En principio Valdría Para cualquier Depósito cilíndrico Podría hacer algo similar Con un depósito Cúbico O En fin O semicilíndrico O cualquier cosa De ese tipo Imaginemos ahora Que quiero almacenar El nivel Todos los días A una hora Para tener un histórico O los metros cúbicos Cualquier Cualquier Dato de ese tipo Podría hacerlo Bien con el reloj Es decir Que todos los días A las 12 de la noche Me creases Un Un registro De los datos Que tengo En el En el depósito Lo podría hacer Fuera Aquí en programa Utilizando ese dato De la MD 33 O la que utilice O lo podría meter Dentro del bloque Lo que preferiríamos Pues Pues dentro del bloque O fuera del bloque Pues dentro del bloque Que además El bloque Me conserva aquí Un histórico De los metros cúbicos Por ejemplo Todos los días O A petición O Claro Si lo meto dentro del bloque Tengo el problema De la hora No La DB En principio No se puede Esta DB Solamente contiene Los datos De la FB O Solamente Contiene Contiene esos datos Y solo además Es accesible Desde esta FB Entonces Bueno Lo hacemos fuera Pero podríamos haberlo hecho Dentro de la DB Sin mayor problema Vamos a Hacer algo Del Vamos a deshacer la conexión Pues algo del tipo Lo vamos a hacer Algo que sea muy rápido Vamos A agregar Una DB global Que Donde almacenar Los datos Los depósitos Depósitos Y en esta DB global Por ejemplo Vamos a ver Histórico niveles Histórico niveles Donde almacene por ejemplo Los últimos 100 Medidas O 10 Vamos a hacerlo con 10 Porque si no Nos dan Y hacemos un array De De tipo de datos Real Real De 0 A 9 Por ejemplo Los últimos 10 Podrían ser los últimos 100 No tendría Tampoco mayor problema Entonces tengo un array De los últimos valores De datos En real Y ahora Por ejemplo A petición O lo podría hacer Con un reloj Lo que voy a hacer Es mover El dato Del depósito El nivel Por ejemplo Sí Lo único Que lo vamos a hacer Cada dos segundos Por no tener que andar Esperando Entonces ¿Qué tendríamos que hacer? Realmente Tendríamos que hacer Un Un move Un move ¿De quién? De MD33 A DB Depósitos Histórico niveles Y ahí Ahí Le diríamos Almohadilla Índice No tengo definido Todavía Índice Debo crear El Índice Entonces Necesito crear Un índice Que lo vamos a crear Vamos a insertar Un segmento Bueno Este Lo vamos a poner Debajo Donde A petición Lo vamos a hacer Con un Add Por ejemplo Sumar Necesito Una variable Índice Le voy a quitar Eso Necesito una variable Índice Que la podría Meter en la DB Voy a crear Una variable Índice En la DB Que va a ser No va a ser Un array Sino va a ser Directamente Un Un int Podría ser Un Un int Pero un int Me vale Y ahora Bueno no Porque ahora Es de la DB Al tenerlo Dentro de la DB Esto me va a generar Un problemita Pero No Vale Ahora Esto ahora Lo corregimos En un momento Esto que va a hacer Que Cuando A Mi variable Depósitos Índice Le vamos a sumar Uno Y lo vamos a depositar En Depósitos Índice Cuando Pues Pues con un Clock De De 0.5 Hercios Cada dos segundos Podría ser Pues cada minuto O a petición De O Meterle aquí Delante Una combinación De reloj Y para evitarme Problemas Esto lo voy a hacer En modo flanco Con una marca La marca 99.0 Por ejemplo Lo normal Es que la tuviera En la DB También Para evitarme Andar utilizando Marcas Y ahora Vemos esto Que tengo ahí Simplemente Lo copio Y lo dejo aquí Como Índice Y se lo pego Y ya me lo ha cogido Esta variable Esta variable Depósitos Índice Me he venido ahí Voy a borrar esto Otra vez No tiene mayor problema Entonces ahí Tengo depósitos DB El histórico Niveles Ahí lo dejo En blanco Porque Quien quiero que sea Mi variable Es la que tengo Ahí en depósitos Índice Lo copio ahí Se lo pego Ahí Y ya está Correcto Podríamos hacer Por ejemplo Para el otro depósito Podría definir Una variable También Voy Ahora lo vemos Entonces Ahora voy a definir Una variable Por ejemplo Mw60 La mw60 Que vamos a llamar Cambiando la variable La vamos a llamar Índice ¿Vale? Y lo voy a depositar En mw60 Otra vez O sea Estoy haciendo lo mismo Es decir Estoy haciendo lo mismo Simplemente para que veáis Cómo se haría Moviendo El otro depósito Entonces Fijaos Aquí quiero que Cada dos segundos O a petición Cuando toque Voy a hacer Voy a mover este Y voy a hacer un índice Voy a mover este Voy a hacer otro índice Este Después de crear el índice Voy a hacer que me mueva el valor Este Control X Esto ahí Después voy a hacer Primero voy a incrementar el índice Después voy a incrementar el otro índice Uno lo voy a usar para este depósito Otro lo voy a utilizar para este Se podría hacer solo con uno O lo podría haber incluso metido dentro del bloque Este Después de incrementarme el índice No Lo tengo que hacer al revés Porque si no me va a meter primero el índice Y después me va a escribir el dato Fijaos cómo importa el orden de los factores No sé si Este y el otro Tienen que estar Después de Después de mover los datos Porque si Primero quiero escribir el dato en el histórico Y después Mover el índice Y he definido el índice de dos formas Así y así Y ahora lo que voy a hacer es Después de Muevo un depósito Y ahora por ejemplo voy a mover el otro Y voy a utilizar otro índice El otro lo he definido en el MD66 MD66 Y lo voy a mover a A la misma evidentemente no Necesito otro histórico niveles Dos Que también quiero que sea un Un array De Real De 0 a 9 De 10 elementos Muy bien Pues entonces Listo Listo Muevo El primer depósito A histórico niveles Y el otro lo voy a mover A Histórico niveles Dos Y ahora fijaos Como ya tengo definida la variable Índice Ahí me es muy fácil escribir Índice Y Me la va a coger Perfectamente No le pongo la dirección Lo que le digo es El índice Entonces que me va a escribir Cada dos segundos El valor que tengan Cada uno de los depósitos De nivel Me lo va a escribir En la DB Vamos a Cargarle esto No, me falta una cosa Muy importante ¿Qué es lo que falta? Porque esto cada dos segundos Cuando llegue a A 10 El índice ¿Qué va a pasar? Va a seguir escribiendo Va a dar un error Va a dar un error Porque No debo sobrepasar el 9 En esta variable De matriz Nada, voy a cargárselo primero Para que veáis Qué es lo que va a pasar Va a funcionar bien Durante 10 segundos 10 No, 20 segundos Vamos a vigilar rápidamente Porque Esto ya está contando Y está contando Tengo el índice En 10 Y ya tengo el PLC en error ¿Por qué? Porque mi índice Sigue avanzando Y mi variable Mis variables aquí Si vigilo Esto Veo ahí Que Los datos que he ido teniendo Los datos que he ido teniendo Siempre Estos serán la mitad del otro Pero Estoy en error El PLC No es que se vaya a stop Pero estoy en error Porque Le puedo preguntar Porque estoy tratando De escribir en una zona En la que no puedo Escribir Error en longitud de área O B El procesamiento continúa ¿Qué es lo que sucede? Que esto Tal y como he hecho el programa Tal y como he hecho el programa Fijaos ya por donde va la FB El índice Perdón Por 38 ¿Cuántos datos tiene la matriz? 9 Estoy intentando escribir Fuera de la matriz Entonces te da un error No es que sea mortal Pero Pero te está dando un error ¿Qué era lo que me faltaba por hacer? Pues resetear el índice Para que Cuando llegue al tope de datos Que quiero almacenar Volvamos a 0 Pues simplemente Con una comparación Cuando sea Mayor o igual A 9 Perdón Cuando sea mayor o igual Quien Índice El MW60 Por ejemplo Podría usar el otro Cualquiera de los dos Porque son iguales Cuando sea No mayor o igual No Solo tengo que decir Cuando sea mayor que 9 Porque si es igual Me va a coger Menos valores Cuando sea mayor que 9 Entonces muéveme Que Un 0 ¿A dónde? A A índice Y también Ya que estoy por el mismo precio Que me ponga 0 Depósitos Índice Que son lo mismo Son dos formas de hacer La misma forma De hacer lo mismo Uno utilizo una marca absoluta Y en el otro Utilizo Un dato en la DB Y ahora ya Si le cargo esto Se me reseteará Correctamente Porque ahora mismo El valor de índice Está por encima de 9 Y ahora vamos a vigilar Aquí el programa Voy en 5 ya En 6 Y voy a vigilar la DB Y ahora lo tengo a 0 El potenciómetro El nivel es 0 Voy a subirlo un poco Ahí va Vemos que índice está en 5 En 6 En 7 En 8 En 9 Y vuelve a 0 Y ahí voy Almacenando Los valores Lógicamente Lo normal no sería Utilizar un reloj De pulsos Sino pues Con el reloj Pues todos los días A las 8 de la mañana Hazme una medida O cada hora Hazme una medida Del nivel del depósito Y ahí Entonces Vamos a ir metiendo Los datos Covertiles 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 Con el reloj Etc Covertiles 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 Woody